aquí os confirmo gente que aún no se sabe qué va a pasar no se sabe nadie tiene ni idea hay dos únicas posibles soluciones a lo que está ocurriendo la primera es que se aplace que tal y como lo estoy viendo creo que tiene más probabilidades pero no es seguro ni mucho menos ni mucho menos o segunda opción que descalifiquen a todos los implicados en el hackeo yo personalmente espero incluso los dedos para que sea la primera opción sé que para muchos espectadores no es justo pero me sabe mal dos cosas la primera que joder tío se va a descalificar mucha gente sin tener culpa de nada tío sin tener culpa de que